de México. Su condición de sex symbol la llevó a sostener romances con influyentes figuras políticas de México. Pero lejos de los escenarios, en realidad, Olga estaba sola. De pronto me querían bien y yo no, o al revés, de pronto yo me enamoraba bien, pero ellos se enamoraban del personaje y de los postizos y del glamour de la noche. Entonces era como muy confusa mi vida sentimental. La vered más importante de México revela sus más grandes y dolorosos secretos que incluyen a uso sexual. Con lujo de violencia, muerte, depresión, adicción y la ruina económica producen el declive del ícono del vedetismo mexicano en Las Vegas y varios intentos de suicidio forman parte de la dolorosa leyenda de Olga Briskin en Las Vegas que hoy se devela. Yo estaba esperando nada más la muerte. Cuando creía que lo tenía todo, yo ya estaba en Las Vegas y me dice, Briskin, siento carga por ti, ¿qué tienes? Nada. Mira, tengo atrocinador terrenal, tengo trabajo, tengo contratas, tengo mi caso. Y algo no le cuadraba a la güera. No la escuché. Le dije, mira, ¿tú quieres que yo haga lo que tú estás haciendo, güera? Yo, que vivo del AID, si yo me tapo como te tapaste tú y me bajo la falda como te la bajaste tú, ¿me va a pasar lo que a ti? No me voy a quedar sin charla. Gracias. Y con todo mi amor, y lo digo ahora con agradecimiento, gracias, Yuri, gracias, güera. Lo que tú hiciste en Las Vegas en el 2003, aunque parezca que fue rechazo, ¿no? Comprueba hoy que la palabra de Dios jamás regresaba a ser. Hoy, sí, sí, fue el Señor Jesús. Antes reina del espectáculo, hoy hija y sierva del Dios Altísimo de Israel. Aplauso para la hermana Olga Briskin. ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue lo que pasó que logró la caída de Olga Briskin? Que cuando se acabó todo eso que les mencioné y todo lo que yo tenía puestos, los ojos, entonces vino el precipicio, si no hay nada que me detuviera. Se acabó el aplauso, se acabó el dinero, se acabó la juventud, se acabó la belleza, se acabaron las medidas del cuerpo que tanto admiraban los mexicanos, se acabó los contratos, se acabaron los tesoros terrenales, se acabó todo, entonces ¿qué me quedaba ahí? Si se acabó la barda ficticia de poder. No me quedaba nada, familia. El pastor dijo algo que me encantó, antes Olga Briskin, antes de Cristo, tenía la té de tacos, pero hace siete años y medio, Olga Briskin tiene la té de todopoderoso. Aleluya, sí mi pastor. Por tanto, amados, antes de entrar en detalles con la primera parte de este testimonio que yo le pido al Espíritu Santo, que sea de bendición para aquellos que todavía andan perdidos. Quiero dedicarles esta alabanza y quiero que la canten porque ya los estuve escuchando ahí atrás y sé que cantan bonito porque ya los oí. Así que ustedes allá sentaditos, pueden cerrar los ojos, pueden adorar al Señor como ustedes quieran, se pueden levantar, pueden hacer lo que quieran, pero adorando al Señor. Vamos a pedirle al amado hermano, tan lindo, tan paciente aquí con la Briskin, al hermanito Luis, al hermano José, que nos regalen la número dos, que se llama ¿Cuán grande es él? Súbelé un poquito al monitor, hermanito mío. Súbelé un poquito al monitor, hermanito mío. ¡Gracias! 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 Y cuando Raúl me descubre, familia, yo tenía 17 años, se supone que cuando yo les digo que tenía 17 años, ustedes deben hacer… ¡Uh! A ver, ahí va otra vez… Cuando yo tenía 17 años, amores… No todos pueden aullar, familia… Hay dos que tres contemporáneos míos por aquí que levanten la mano con valor… Uno, dos, tres, cuatro… ¡Pastor, todavía me quedan cinco sobrevivientes! Y fíjense que fue muy curioso porque, pues Raúl andaba buscando talentos y llegó a un restaurante donde trabajaba esta mujercita, muy tapada en otro rollo con un entrenamiento que, como dijo el pastor, me había dado mi padre, nacido en Rusia… Imagínense… Los levitas eran ancestros de la familia Britskin… Quiere decir que ya estaba… Ya estaba destinado lo que dice el Señor… Padre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios… Y entonces, sin saberlo uno, pues se dedica uno a servir al mundo, a las riquezas, a la vanagloria de la vida… Y me dice un día Raúl Velasco… Estaba jovencita y todavía me portaba… Más o menos, más o menos… Pues no tan mal como me porté después… ¿Quieres estar en Siempre en Domingo? Acabo de lanzar a José José, a Juan Gabriel, a Verónica Castro, a Lupita D'Alessio… Sonaba bien, ¿verdad? A Julio Iglesias, a Plácido Domingo… Dije, sí señor Velasco, ¿qué hay que hacer? Dos cosas… Bájate un poquito el escote porque estás muy tapada hasta acá… Hay que vender un poquito en televisión… Y bájate… Súbete un poquito la falda porque está hasta el piso… Súbetela, recórtatela… Y número dos… Tienes que tocar repertorio conocido… Eso de Bach y Mendelssohn y Beethoven y Vivalde… Olvídate… Siempre en Domingo se me van a dormir… Así que… Si estás lista para cumplir con esos dos requisitos… Te espero el domingo… Llegué a la casa de ustedes, de su familia… Y a escondidas de mi mamá… Que era una mujer devota y piadosa… Del señor… Me bajé acá… Le corté… Dije… Órale, hasta ahí está bien… La faldita dice que está muy larga… Le corté la faldita… Le dije… Y ahora el repertorio… ¿Qué hago? Algo conocido… Que todos conozcan… A ver… Déjame ver… Voy a practicar… Llega el domingo… Me dice Raúl Velasco… Muy bien… El escote así está bien… La falda… Perfecto… Ahora… Me traes algo conocido… Popular… Sí señor Velasco… A ver… Tócalo antes de que entres al aire… Tócalo antes de que entres al aire… No es lo mismo los tres mosqueteros familia… Que 80 años después… Y así empieza Amores míos… Una carrera… Artística… Y aquí el problema que tuvo Olga… Fue que no conocía al señor… Había oído del señor… Dicen por ahí… Bueno si yo sé de Dios… Sí… Pero no conoces a… Dios… Hoy te puedo decir… Amado visitante… Lo que dice Job… Me voy a apropiar de su verso… Que dice… De oídas te había oído… Pero hoy… Mis ojos… Te pueden ver señor… Y empieza… Como empiezan todos los artistas… Amores… Con carencias… Con dificultades económicas… Ya va a llegar la renta… ¿Qué hago? Y ahí es en donde entra… Satanás… No sufras briskin… ¿Tus productores quieren contigo? Si tú dijeras que sí… A tus propuestas… No tendrías necesidades económicas… Así es como pensábamos… Los que no tenemos a Cristo… Cuando no se tiene a Cristo… Así piensa el espectáculo… Familia… Entonces ahí… Viene la disyuntiva… ¿Le entro? ¿O no le entro? Pero no tengo el Espíritu Santo… Como lo tengo hoy… No lo tenía… No tenía quien… Me diera convicción… De pecado… No había quien… Me redargullera… Entonces ya lo dije… En el verso anterior… Era esclava de aquel… A cual obedecía… Órale manita… Éntrale al viejito este… Dale… Tu productor te va a sacar… Te va a dar mejor horario… Te va a comprar un coche… Te va a dar esto… Te va a dar lo otro… Y así empieza una carrera… Que se pervierte la moral… Se corrompe… Porque no sabes ya… La diferencia… Entre lo que es bueno… Y es contraindicado… Por el Señor… Ya no sabes… Porque si todos lo hacen… Dices… Pues no debe estar tan mal… Pero aquí Isaías… Nos corrige… A los que piensan así… En la farandula… Aquí nos dice… En el verso 5… Capítulo 5… Verso 20… Para los que quieran checar su Biblia… Dice… Hay… De aquellos… A los que a lo malo… Llaman bueno… A lo bueno… Malo… De los que hacen de la luz… Tinieblas y de las tinieblas… Luz… Que ponen… Lo dulce por amargo… Y lo amargo por dulce… En mi mexicano… Quiere decir… Que si una mujercita… Guapa… Quiere un contrato bueno… Lo primero que se preguntan… Los lobos… Rapaces… Jovencitos… Jovencitas… Es… Oye… Fulanita… Jala… Los que no tengan familiaridad… Con el idioma… Pues un eslogan… Es un eslogan… Jala… Quiere decir… Oye… Esta señora Briskin… Esta señorita Briskin… ¿Quiere mejor horario en siempre domingo? No… Pues dice que sí… Que quiere horario estelar… Quiere aumento de sueldo… Pues dice que sí… A ver… Contéstame esto… Toma… Toma la Olga Briskin… Uuuu… Y se te acaba… Pero tres botellas… Palomita… Este… Inhala… Uuuu… Le dicen la Koblenz… Para los que no saben que es Koblenz… Es un aspirador… Jala… Jala… Jala todo lo que le ponen enfrente… Familia… Mira… El apóstol Pablo nos dice que hoy nos avergonzamos de lo que antes estábamos orgullosos… Familia… Y saben por qué se los digo… Porque el Señor… Ya me perdonó… Y lamentablemente… Y lamentablemente… El pecado es tan engañoso… Y lo digo básicamente por los jóvenes… Por los niños que están aquí… Una cosa te lleva a la otra… Toma tu una copita… Andale… Yo te cuido… Ok… Dale una inhaladita… Yo aquí… Te vas a sentir bien… Te sientes bien… ¿Por qué lo hacen familia? ¿Por qué lo hacen? Para seducir a los adolescentes sexualmente… ¿Por qué? Porque ya pierdes el control… Ya no sabes… Imagínate con tres copas… Y con tres aspiradas… El galán… Aunque sea King Kong… Lo ves como si fuera Tom Cruise… O William Levy… Y al otro día… Que haces tus burradas… Tus envergüenzadas… Tus tonteras… Que tanto afectan al Señor… Y que las condena… Despiertas… Y ves al… Ay no manito… Vete con tu chita… Vámonos a su casa… No no manito… Ay muere… Parece un chiste mis amores… Pero… Salomón… Considerado el hombre más sabio… Del Antiguo Testamento… Nos dice en el capítulo 20… Verso 1… Por si lo quieren anotar… El vino… El licor… Es escarnecedor… Y la sidra… Alborotadora… ¿Les hace sentido? Y cualquiera… Y cualquiera… Que por causa de esos dos… Guerra… Falla… No… Es sabio… Los expertos… Dicen que… Escarnecedor… Quiere decir… Engañador… Empiezas a tomar… Empiezas a tomar… Y al ratito… Piensas que el mundo es tuyo… Compadrito… En las buenas… En las malas… No… ¿Por qué? Porque te engaña… El licor te engaña… Y te hace creer… Lo que no existe… Yo quisiera que ustedes supieran el nivel de alcoholismo… Que hay en Las Vegas, Nevada… Familia… Cuando yo llegué a Las Vegas… Con alcoholismo… Imagínense donde regalan el alcohol… ¿Qué es lo que pasa con un alcohólico? Amores… Que se vuelve más… Alcohólico… ¿Qué pasa con un adúltero… Que llega… A una ciudad como Las Vegas… Y como muchas otras… En donde no hay moral… En donde todos contra todos… Y con quien andas… Who you know… Who you know… No importa que sea casado… Yo soy soltera… No importa… A lo malo llaman… ¡Bueno! Quiere decir que si tú eres casto… Casta… En la farándula… Mi amigo… Mi amiga… No calificas… A menos… Que tengas… A Cristo… A Cristo… En tu corazón… Que el Espíritu Santo… Sea tu guiador… Que sea tu maestro… Que sea… Tu tutor… Y cuando un joven… Joven… Recibe una propuesta… Indecorosa… En ese momento… Revestido de Cristo… Sabe decir… No… Al pecado… Pero sin eso… Familia… ¿Cómo? ¿De dónde? Esta mujer llegó a Las Vegas… La noche del debut… Casa llena… Ladies and gentlemen… Ladies and gentlemen… From Mexico… The diva of Mexico… The diva of Mexico… Please introduce me… Like in my country… Recibe… With a big hand… To Olga… Briskin… Familia… Todo parecía que iba bien… Repertorio… Bien… El violín… Nunca ha sido el problema… Porque fue un talento… Que heredé… De don Elias Briskin… El problema… Es que estaba sola… Y la lucha… Amados… Visitantes… No es… Contra Pedro… Ni Juan… Ni contra el vecino… Ni contra la suegra… No es contra sangre… Ni carne… Es contra potestades… Contra huestes espirituales… De maldad… ¿Cómo puede uno defenderse… Contra las tinieblas… Sin la protección… Del cielo… Era imposible… Y sin yo buscarlo… Llegó a mi camerino… Un día… La noche del debut… Ni siquiera tuve que esperar… Who is it? I'm a producer… Abrí la puerta… Soba… A ver diva… Welcome… I have a proposal for you… Inglés sin barreras… Estaba funcionando… Era lo único que funcionaba… Amores… Si tu firmas este contrato… Este contrato… Vas a tener… Comida… Y sustento… Durante diez… Años… El sueldo… Va a ir creciendo… Hasta que llegue a siete cifras… Que hubieran hecho ustedes… Preciosos… Levanten la mano… Y yo le entro a la firma… Le doy al autógrafo… A ver… Asincérense… Pastores son bien portaditos… Las ovejitas de aquí… Amores… El que no sabe… Que el Señor… Alimenta las aves… Del cielo… Y viste a los lirios del campo… Mejor… Que Salomón… En toda su gloria… Se va con la finta… Le firmé… Aquí te firmo compadre… Y yo quiero que ustedes sepan… Que a los 45 años de edad… Me convertí en esclava sexual… Mi productor… Esclava sexual… A esa edad… Con la experiencia que yo tenía… Yo me sentía una mujer sabia… ¿Qué era? Una mujer necia… Esperando… Limosneando… Las migajas de Satanás… A ver Satanás… ¿Ahora cuánto me vas a dar? ¿Ahora qué hay que hacer… Para tenerte contento? Es vergonzoso lo que les estoy diciendo… Pero es la verdad… Las esclavas sexuales en Las Vegas… Tienen 15 y 16 años… Familia… Porque es la trata de blancas… Más grande en el mundo… Es en Las Vegas… Ahí… Les pasa a ellos… Lo que me pasó a mí… Pero a mí me pasó a esa edad… O llegan las jovencitas… Dicen… There is money en Vegas… Let's go there… Y llegan… Se van a la calle… Bien provocativas… Y llega un… Lobo rapaz… Con una tarjeta de producer… Y caen… Caen… Los jovencitos… Y las jovencitas… De menos… De 20… Años… Yo la verdad… Antes de aceptar el contrato de Vegas… Familia… Yo vi un comercial en televisión de Walter Mercado… Dije… Le voy a preguntar al Waltercito… Si voy a Las Vegas o no… Lo que se es… Familia… Que marco el teléfono… Cinco dólares por minuto… Ay… La diva es rica… Waltercito… Fíjate que me están ofreciendo un contratito de Las Vegas… Que dicen las estrellas… Las cartas… Que voy o no voy… Permíteme Olga Briskin… Permíteme… Déjame ver lo que dice el tarot… El tarot… Dice que sí… Que debes ir a Las Vegas… Porque ahí vas a encontrar… Fama… Y fortuna… Y las estrellas… Permíteme… Están de tu parte… Dicen… Que vas a encontrar el amor… Que vas a encontrar la fortuna… Que vas a encontrar el éxito… Pero que sobre todo… Vas a encontrar… Mucho… Pero mucho… Amor… Dijo el otro… Pero la palabra de Dios no está de acuerdo con eso… Familia… Dios nos dice… En Mateo… 15… 14… De esos… Que se dedican a engañar a la gente… ¿Qué les dice? Que son ciegos… Guías… De ciegos… Y si un ciego guía… A otro ciego… Los dos… Se van al hoyo… ¿A quién le dijo Cristo… Mi Señor… Esas palabras… A los ciegos fariseos… A los que tenían fachada… De bien portados… A los guías… Que rechazaron a mi Señor… Por tanto… Mi Señor fue a los únicos… Que les dio duro… Como les decía… Sepulcros… Blanqueados… Que por fuera… Están muy lindos… Llenos de mármol… Pero por dentro… Son huesos y gusanos… Está duro eso familia… Sin embargo… Yo quiero decirles… Que el Señor es bueno… Y cuando te tiene… Apartado… Damita… Amado… Varoncito del Señor… No hay… Quien pueda cambiar ese destino… En el año 2000… Ya estaba… Bien servidita… Con mis cinco tequilitas… De cajón… Todavía vivía mi mamá… Estaba enfermita… Y llegó un doctor mexicano… Porque ya saben… Yo soy la diva de México… Aquí que venga el doctor… Yo no voy a ningún consultorio… Yo… Que vengan donde mí… Y eso se llama… Soberbia… Arrogancia… Altivez… Y el Señor… Aborrece los ojos… Altivos… Familia… Llegó… Pero llegó con una señora… Que yo no conocía… Le digo… ¿Quién es esta señora? ¿Por qué traes a mi casa? Desconocido… Si yo me voy al casino… Es una pastora… Le digo… ¿Qué es eso tú? ¿Qué es eso? Pues es alguien que predica el evangelio… Ah… Tú… Pues… A ver… Mucho gusto pastora… Vengo a hablarte del evangelio de Cristo… Le digo… No me digas… No me digas que estás haciendo lo mismo que hace Yuri… ¡Ah! Dice… Sí, es lo mismo… ¡Ay! Qué vergüenza… Qué ridículo… ¿Cómo Yuri pudo haber hecho eso? En la cúspide de su carrera… Joven… Guapa… Nuestra Madonna mexicana… Que ganaba el puro Ville… ¿Cómo pudo haberse tapado el ID? ¿Cómo pudo haberse bajado la falda… Se ha quitado de los postizos… Para andar regalando su tiempo… Oye… No… Conmigo… No cuentes… Y eso yo le llamo… Familia… Primera llamada… Como en teatro… Yo te quiero decir a ti… Si vienes por primera vez… Que veas si es tu primera llamada… Del Señor… No… Y seguí con mi vida disipada… Con mi adulterio… Esclava sexual… Corrompida… Briaga… Con el casino… Ya teníamos… Todos los espíritus… Los peores espíritus… Ya los tenía Olga Briskin… Viene la segunda llamada… Porque mi vida iba… En picada… Pero yo no me había dado cuenta… Y en el 2004… Yo ya tenía mis 5 o 7 shots de tequilita… Los que… Guasilábamos ayer… Ya estaba lista para irme al casino… Ya no es al casinito… Al fin que tengo patrocinador… Y tengo mi sueldo seguro… Por los próximos 10 años… ¡Viva la vida loca! Y viva Las Vegas… Como decía Elvis Presley… Y de pronto… Familia… Tocan la puerta… Oh my God… I had to go to the casino… Y abro la puerta… Y era… Yuri… Yuri… Ya no le podía decir que no estaba… ¿Qué pasó güera? ¿Qué te trae por mi casa? Porque yo ya voy de salida… Así que lástima… Porque yo vengo de entrada… Ah pues este… Pues este… Pues pásate… La había criticado tan feo… Había hablado tan mal de ella… Pero como la brisquina… La reina de la mentira… Luego le saqué la careta de Franca… Siéntate… Mi Yuri… Ya sabes que yo te quiero mucho… Mi Yuri… Siéntate con tu esposo… Ándale… Dije… Mientras se aplastan… Voy y me quito… El tufo de tequila… Se va a dar cuenta que ya llevo 7 tequilas encima… Y me empiezo a echar locioncita… Desde la peluca hasta el Juanete… Dije… Me lave la boca con vinagre… Con Listerine… Con todo… Dije… Buche… ¡Ah! ¿Qué pasó mi Yuri? Ya estoy lista… ¿Qué quieres de mí Yuri? Vengo a hablarte del evangelio de Cristo… Dije… Bueno esto ya parece epidemia… Tú… Se arribando… A ver Yuri… ¿Por qué yo? ¿Por qué… ¿Por qué yo? Tienes que confesar a Cristo Yuri… Le dije… Mira, 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 mira… Ya cuando la vi bien insistente… Que me estaba quitando tiempo… Para irme a gastar mi cheque al casino… Digo… Mira Yuri… Yo soy buena gente… ¿Han oído eso? Yo soy buena persona… Yo cumplo con mis deberes… Soy buena esposa… Soy buena madre… Soy buena… Cada una listota de virtudes… Le regalo dinero… Le doy limosna… Me mocho en la iglesia de vez en cuando… Bueno, me voy tres veces al año… Le toco el violín… Para los viejitos… Que eran fans de la briskin… Que ya están muriendo… Estirando la patita… Voy al hospital… Le digo… Bésame mucho… Oye… Eso no es suficiente… Yuri… Dice… No… Porque no es por obras… Es por gracia… Y Pablo nos dice… Porque por gracia… Soy salvos… Por medio de la fe… Y eso no es de vosotros… Pues eso es don… De Dios… No por obras… No por obras… Para que nadie… Se gloríe… Y si alguien se gloría… Gloríes en el Señor… Bueno Yuri… Ya vete no manita… Porque… Sabes que yo me tengo aquí… Yo tengo citas… ¿Qué es lo que estaba pasando espiritualmente familia? Porque ese rechazo… A lo más hermoso… Que ha pisado el planeta tierra… Que es Cristo… Lo más dulce… Lo más bueno… Lo más piadoso… Lo más misericordioso… Porque no sabíamos… Pero espiritualmente… El apóstol Juan… Nos ayuda… En el capítulo 3… Nos dice… Y esta es la condenación… Que la luz… Vino al mundo… Y los hombres amaron más las tinieblas… Que la luz… ¿Por qué mis amores? Porque sus obras eran malas… Porque todo aquel… Que aborrece la luz… No viene a la luz… ¿Para qué? Para que sus obras… No sean reprendidas… Ahí estaba la respuesta… Regresó al otro día Yuri… Me dice… ¿Ya estás lista para recibir a Cristo? No… Todavía no estoy lista… Yo te aviso… Cuando me vaya yo a convertir… ¿Han oído eso antes? Yo creo que para Navidad… Me convierto… No… Para el Año Nuevo… Propósitos de Año Nuevo… Yo creo que para Enero… Primero… Yo creo que sí me convierto… Que me den chance otro poquito… Pero la pregunta es… ¿Y si no llegas? Hay muchos que no llegaron… Michael Jackson no llegó… Y era Michael Jackson… Elvis Presley no llegó… Y era Elvis Presley… El rey… El rock… Marilyn Monroe… No llegó… Y era la sex symbol del mundo… Dicen los reportes policíacos… Que cuando encontró… El cuerpo de Marilyn Monroe… Que hacía… Lo mismo… Que hacía la Briskin… Combinaba sus omníferos… Con licor… ¿Para qué? Para ponernos más high… Solamente que cuando ella murió… Dicen que en su mano… Estaba la tarjeta… De un predicador famosísimo… Que todavía vive… Que se llama Billy Graham… ¿Lo conocen amores? Quiere decir que ya… Ella estaba… A disgusto… Yo no puedo con esta vida… Yo no sé por dónde salir… No hay quien me ayude… Y seguramente este hombre… Le dijo… Llámame… Pero no le dio tiempo… Entonces… Yuri… Yo le doy las gracias… A mi güera… Que tanto critican… Regresó al día siguiente… Ya… Digo… No, todavía no… Mañana… Mañana… Yo entendía de alguna manera… Aunque fuera… Ofuscada… Que yo tenía que quitar cosas… Pero yo no podía quitar cosas… Yo había estado dos veces… En una clínica de rehabilitación… Para el… Acá… Para el chupe… Pero salía peor… Entonces dije… No… No me va a funcionar… Si yo… Me convierto en eso… Que dice Yuri… Yo no sé ni qué es la verdad… Porque yo creí que todo era lo mismo… Entonces… No creo que pueda… Aparte… Voy a tener que dejar a mi patrocinador… Y el chivo… Imagínate… Qué comeremos… Qué beberemos… Qué vestiremos… No… Y si me enfermo… Y si esto… Y si lo otro… Pero finalmente… Familia… El tercer día… Dice Yuri… Pues no me voy a ir de Las Vegas… Hasta que no confieses a Cristo… Chale… ¿Qué hice para merecer esto? Dije… Pero me prometes… Que si confieso a Cristo… Ya te vas a México… Te prometo… Te prometo… Pero yo quiero estar aquí… Cuando tú hagas la oración de fe… Ok… Adelante mi Yuri… Adelante… Señor… Yo confieso hoy con mi boca… Que tú eres mi Señor… Mi Salvador Señor… Porque… ¿Qué más Yuri? Porque con el corazón se cree para justicia… Pero con la boca se confiesa para salvación… Y yo… Me arrepiento hoy de todos mis pecados… Y yo te confieso a ti mi Señor… Como mi Dios… Como mi Salvador… Como mi dueño… Ya Yuri… Sí… Señor… Tú eres mi Señor… Tú eres mi Señor… Ok… En el nombre… No… Eso no… Eso no… Nada… Ah bueno… Ya… Ya con eso… Ya con eso… Y se fue… Se regresó a México… ¿Qué fue lo que pasó ahí familia? Que empecé a llorar… Y ya no pude irme a embriagar… Ya no pude irme a perder al casino… Por lo menos… Esa tarde… Hay algunos que dicen… Bueno… Si esta mujer estaba borracha… Entonces… No le vale… Estaba borracha yo… Mis amores… Pero el que creó los oídos… No me habrá oído… El aplauso y la gloria para el Señor… El aplauso y la gloria para mi Señor… Para mi Salvador… Para mi dueño… Pero como no había conciencia… Pero como no había conciencia… Mis amores… Siguió pasando el tiempo… Pero algo me molestaba ya… De mi vida… De mi vida pecaminosa… Algo… Pero no estaba muy segura… Porque nadie me dio… Ahí en seguimiento… En Vegas… Chury hablaba todos los días… Pero… Al año siguiente… Mi familia… Vino un evento… Que cambió mi vida para siempre… Contraté… A Juan Gabriel… Un compañero y amigo mío… De toda la carrera… Ustedes se preguntarán… ¿Y por qué lo contrató usted? ¿Saben por qué lo contraté mis amores? Por imagen… Por falso poder… Por gloria mundana… Para satisfacer al Dios del que dirán… Para que digan en México… Que Olga es poderosa… Que Olga tiene dinero… Que Olga puede hacer un show… De la magnitud de Juanga… Se necesita mucha lana… Familia… ¿Y saben qué pasó mis amores? Que Juan Gabriel nunca llegó… Al evento… Con contrato firmado… Y con dinero adelantado… Esta mujer… Con 50 periodistas… En el… Estadio… Iban a quemar el público… El estadio… Con Olga adentro… ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo sé… Pero dice el Señor… En Romanos 8.28… Que para los que aman a Dios… Todas las cosas… Les ayudan a bien… Esa noche… Amados visitantes… Amada familia hispana… Mi regio… Protector… De quien era esclava sexual… Al ver el fracaso… Y la imagen… De ese show fallido… Me despidió… Me despidió… You are fired… A los 50 años… Familia… ¿A dónde iba? Por culpa de Juanga… Digo… ¿Qué te pasa a ti? Mira a este cuate… Maldito… Todos tenían la culpa… Y yo les digo una cosa… Un rumor puede acabar con la carrera… De un artista… Un rumor de ese tipo… Un rumor en un banco… Te puede hacer que te salgas… De Banco de América… Si por ejemplo… Empiezas a oír… Que se están perdiendo… Los fondos de Banco de América… Y ya son dos personas… Ya son tres… Es un rumor… Pero te puede hacer que quites tu cuenta… Y si otro quita su cuenta… Y otro quita su cuenta… Va a tener que cerrar el banco… Evidentemente… Y si un artista… Que se siente muy importante… La diva de México… La acompañante de los poderosos adinerados… De México… Falla… Como productora… Como artista… Como persona… Como imagen… Se le acaba la carrera… Y fue exactamente lo que pasó… En el año 2005… Fue este evento… Familia… A partir del día siguiente… Empezaron… A correr la voz… Olga no sirve… Olga no sirve… Olga es una borracha… Todo mundo me cayó encima… Es una adicta… Se la pasa con pastillas… Está engordando… Ya no tiene credibilidad… Te engaña… Te roba… Te quita el dinero… Eso logró que perdiera… Familia… Todo… ¿Qué es todo? ¡Todo! 40 años trabajando… Mañándome como licuadora descompuesta… Todo… Familia… De pronto… Reposest… 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 ¡Todos mis tesoros terrenales! ¡Todos! Por eso el Señor Jesucristo te dice… Mateo 6, 19… No… Os hagáis… Tesoros en la tierra… Donde la polilla y el orín… Corrompen… Y donde los ladrones… Minan… Y hurtan… Esta señora que ven aquí… Parada en frente de ustedes… Se quedó con este puro violín… Como única pertenencia… Dos años… Acostada en una cama… En un cuarto de servicio… Que por lástima… Me brindaron en Las Vegas… Cuando empecé a tocar puertas… Que perdí todo… Perdí mi casa… Perdí mi coche… Perdí… Mi credibilidad… Mi dinero… Mis ahorros… Todo… Empecé a tocar puertas… Me dejas pasar una noche en tu casa… Mi hijo… Tú eres fan de la briskin… Decías que yo era la novia de tu papá… Pero mira cómo viene la Olga… Dile que no… Se te va a morir aquí… Nos matemos en líos con la policía… Cómo me habrán visto familia… Todas las puertas… Número 3, amado hermano… Se cerraron… Todas… Los productores… Olga… Y Regalada… Los empresarios de Las Vegas… This woman… Not even for free… ¿Para dónde? ¿Dónde? Por cincuenta y tantos años… Más alcohol… Porque mi ex amigo… Que yo creía… Juan Gabriel… Decía que es mejor estar dormido… Que despierto… Más alcohol… Más pastillas… Más depresión… ¿Para qué voy a vivir? Ustedes han oído esa frase… ¿Para qué voy a vivir… Si ya no tengo… Nada… Hasta la familia se aleja… Amores… ¿Por qué? Porque eres un viejo… Te conviertes en un viejo… Inservible… En las condiciones… En las que estaba Olga… ¿Quién quiere una vieja… Abriaga… En su casa… Familia… ¿Quién quiere una mujer… Que no podía pagar la renta… Porque no tenía un peso… ¿Quién quiere una mujer… Que le debía… A todos sus compañeros… De la farándula… Y a todas Las Vegas… Y no le podía pagar… Porque nadie le daba trabajo… Este violín… Me va a sacar de apuros… Vamos al poncho… Ya… Esto va a ser unos diez mil dolaritos… Sir… ¿Cuánto me dices por este violín? Veinte dólares… Veinte dólares… Regresé al cuarto de servicio… En casa ajena… Una ex diva… Cuarto de servicio… Era mejor estar muerto… Estapé mis frascos de pastillas… Y empecé igual que Robin Williams… El año pasado Robin Williams… Estaba deprimido… Y empezó tomando las mismas pastillas… Que se tomó Olga Briskin… Whitney Houston… Se tomó las mismas pastillas… Pero no lo pudo contar… No pudo testificar… Y Robin Williams… Empezó con las pastillas… Y se dio cuenta que no se moría… Estaba deprimido… Porque la depresión es de Satanás… Aquí no hay depresión… Positiva… La depresión es de las tinieblas… ¿Por qué? Porque es la que te pone pensamientos suicidas… Y de pérdida… No vales… No sirves… Mira… Estás horrenda… Estás vieja… Estás gorda… Estás celulítica… Estás acabada… Están riendo de ti en México… Esa es la depresión… Que viene… De Satanás… Robin Williams… Dijo… Wow… No me morí… Ya sé… Me voy a cortar las venas… Dice el reporte policiaco… Se corta las venas… Y no se muere… Tercer paso… Me quito mi cinturoncito… Y me cuelgo… Esa sí la logró… Yo estaba en el primer paso… Estaba tomando las pastillas… Familia… La diferencia… La diferencia… Entre Robin Williams… Y Olga Briskin… Es que yo ya tenía… A Cristo… En mi corazón… Ya lo había confesado… Aunque hubiera estado… Bajo la influencia… El Señor… Escuchó el clamor… De una mujer perdida… De una mujer adicta… De una mujer… Que quería salir… Pero no podía… Ni sabía cómo… Y el que escudriña… Los corazones… El amante… De las almas… El bendito… Pastor… De pastores… Familia… Hizo que sonara el teléfono… Para que yo… Cerrara el frasco… Era otra… Aleluya… Era la tercera llamada… Como en el teatro… Era la tercera llamada… En donde ella me invitaba… A conocer a Cristo… En un retiro cristiano… En San Diego… Y llegué perdida… Llegué cruzada… Llegué borracha… Mis amores… Y tres días… Estuve oyendo… La palabra de Dios… Porque ya no había… Nada… Que perder… Ya estaba… Todo perdido… Ya no había… Para donde correr… Pero mi Señor… Es tan bueno… Que Él no se ofendió… De ser… Mi última opción… Porque Él es bueno… Y para siempre… Es un misericordio… Pero yo sabía… Mis amados… Visitantes… Que yo lo había… Rechazado… Por tonta… Por estúpida… Por ciega… Por ignorante… Como dice Pablo… Todo fue… Por ignorancia… En mi familia… Pero no podía… Levantar la cara… Ante un Salvador… Como Cristo Jesús… Y entonces… Reconocí… Toda mi maldad… Señor… Yo reconozco… Que he pecado… Solo contra ti… He pecado… Y he hecho lo malo… Delante de tus ojos… Señor… Purifícame… Con isobo… Y seré blanca… Límpiame… Y seré más blanca… Que la nieve… Señor… Perdóname… Por haberte rechazado… Señor… Por haber vivido… Una vida tan inmunda… Tan inmoral… Señor… Ofendiéndote… Todo el tiempo… Con mi cuerpo… Embriagándolo… Señor… Porque tú dices… En tu palabra… Que no somos… Nuestros… Que no somos… Nuestro propio dueño… Porque hemos sido… Comprados… A precio de sangre… Como pude haber… Profanado… Este cuerpo… Señor… Con tantos años… De licor… De droga… Señor… Perdóname… Por esos adulterios… Que están contraindicados… En tu bendita palabra… Señor… Yo no supe… Lo que hice… Yo no supe… Lo que hice… Señor… Pero tú sí… Señor… He aquí… Vengo a ti… Con toda… Mi lista… De pecados… Pero el Señor… Te calla… Y te dice… Con amor… Eterno… Te he amado… Por tanto… Te prolongué… Mi misericordia… Señor… Pero son muchos… Pecados… Y te vuelve a callar… Con su amor… Y te atrae… Con sus benditos… Lazos de amor… Y te dice… Si tus pecados… Fueran… Como la grana… Como la nieve… Serán… Emblanquecidos… Y si fueran… Rojos… Como el carmesí… Vendrán a ser… Como blanca… Lana… Mujer… Levántate… Tus pecados… Te son… Perdonados… Señor… Quiero dedicarte… Lo que me quieras dar de vida… A proclamar tu nombre… Señor… Dame vida… Para ir… Con todos los hispanos… De Estados Unidos… Con todos los mexicanos… De la República Mexicana… Para proclamar tu evangelio… Señor… Porque yo no me avergüenzo… Del evangelio… Porque es poder de Dios… Para salvación… A todo aquel que cree… Y yo creo en ti… Mi Señor… Gracias Padre bendito… Por tu Hijo… Jesucristo… Yo quiero tocar esta alabanza… Antes de pedirle… A nuestro amado hermano… Que venga a orar… Por nosotros… Porque el Señor… Es bueno… Familia… El Señor… Es piadoso… Y es fiel… Así que esta alabanza… Antes de que venga… El amado… Cierro… Precioso… Tony López… Es para aquellos… Que andan ponchaditos… Que todavía andan… Confundidos… Que se sienten muy buenos… Que tienen justicia propia… Y yo los invito… A que tengan una bendita… E infantil… Dependencia… Del que pagó… Nuestra cuenta… El que pagó… El castigo… Que nos tocaba… A nosotros… Quedó en esa cruz… Plasmado… Para siempre… Número 6… Amado hermano… Porque has cambiado… Mi lamento… En baile… Señor… Desataste mi silicio… Y me siliste de alegría… Por tanto… A ti… Cantaré… Gloria… Mía… Y no estaré callada… Señor… Te alabaré… ¡Mémas mi silencio! No soles… Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está el testimonio completo? Gracias por ver el video. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video?